Hola, bienvenidos. Este recorrido por lo mejor del arte urbano en el Valle de la Burra lo iniciamos en la calle Barranquilla, que está siendo sometida a una intervención de arte muy interesante que la va a transformar por completo. El mural que está a fondo es un mural que hicieron en conjunto dos artistas que han pasado ya por los lentes de más que un muro. Estamos hablando de Numac y Yomac. A lo largo de este programa les estaremos contando en qué va la intervención. Por ahora nos vamos para Altavista, ese corregimiento del occidente de la ciudad, donde el arte urbano ha sido el protagonista de la transformación de una biblioteca comunitaria. Veamos esta linda historia. Esta edificación, empotrada en la ladera del barrio del Consejo del Corregimiento Altavista, es más que una sede comunal. Ahora funciona como biblioteca comunitaria y sala de cómputo para niños. Pero además tiene un valor agregado que la hace especial. Es también una galería de arte urbano. Convertirla en eso y convertirla en un imán para los niños no fue tarea fácil. Es producto de la acción de muchas manos generosas, entre las que se cuentan la de líderes comunitarios, fundaciones y las prodigiosas de muchos artistas urbanos. Es la primera biblioteca comunitaria de este corregimiento del occidente de Medellín y un espacio adecuado a los imaginarios de los niños y adultos del sector. Esas manos generosas consiguieron 13 equipos de cómputo, 1600 libros, la estantería, los escritorios y un punto de internet para que funcionara según sus sueños. Y esas manos también pintaron en las paredes los sueños de los niños. El aporte de los artistas creo que fue algo de lo más bonito que sucedió también en este espacio porque era un espacio completamente plano. E hicimos una convocatoria abierta, por decirlo así, invitando a los artistas de Medellín o a los artistas que pudieran venir acá al corregimiento a que nos donaran su obra de arte. Nosotros poníamos los aerosoles, la pintura y todo ello y ellos nos regalaban sus obras de arte y así fue. Entonces estuvo Pecas, Yes, Chota, El Topo y muchos artistas acá dándonos sus obras de arte. A Jonier lo apoyó la Fundación Sonrisas a la Calle que no solo gestionó los computadores, sino que convenció a una constelación de artistas urbanos para que regalara parte de su talento y lo plasmara en diversas formas y colores. Nos enfocamos en que no sea una apuesta solamente desde lo educativo o tecnológico, sino también que sea una apuesta desde el arte. Por eso desde el arte fue muy importante tener artistas plásticos para la fachada, para los muros. El proyecto lo que busca es que sea un espacio para los niños, pero también un espacio donde los adultos puedan llegar a hacer consultas, que de pronto pueda escalar más adelante y hacer un co-working para los jóvenes donde puedan llegar a trabajar acá y que sea un espacio iluminado, un espacio con una buena energía, con un buen arte. La Fundación trabaja hace 10 años con propuestas ligadas al arte y con base en tres ejes temáticos, habitantes de calle, mujeres y niños. Y el proyecto de Altavista encajaba perfecto en el sueño de los niños. Este hace parte de los niños, de generar desarrollo y capacidades en niños. Aparte de eso generamos salidas, han ido al estadio, han ido al zoológico. En estos espacios lo que buscamos es mejorar en ellos las habilidades blandas y otro tipo de capacidades, por decirlo así. Altavista se muestra hoy orgullosa con este espacio, único, colorido, lleno de esperanza y atractivo no solo por lo que ofrece, sino por lo que muestra. Y lo mejor es que este corregimiento, como otros lugares de la ciudad, ya siente el efecto alienador del arte urbano. Este pequeño caserío rural de Medellín de vela, durante estos días, parte de su mejor traje. Aunque sigue esperando que otras manos generosas aporten no solo en la transformación, sino en el impulso para hacer realidad los sueños de tantos niños. El mural que ven a mis espaldas fue hecho por Sam's y su grupo de trabajo. Es como ven, una réplica exacta de lo que es un graffiti con carácter. Vamos a quedarnos en Altavista, porque ya vimos cómo fue la transformación de la biblioteca comunitaria, pero ahora queremos ver qué piensan los artistas que intervinieron este espacio de esta comunidad del occidente de la ciudad. Más que los libros y los murales, esta patineta, pegada a la llamativa fachada de la nueva biblioteca comunitaria del corregimiento Altavista, se llevó todos los comentarios de este nuevo espacio público, porque un niño del sector se tomó el tiempo suficiente para arrancarla y llevársela para su casa. Su desaparición sorprendió a la comunidad que, de inmediato, empezó la búsqueda hasta que la encontró. La patineta volvió al sitio, pero el niño supo que adentro había un mundo más interesante, un mundo lleno de libros, sueños y arte. Esta biblioteca tiene otros atractivos, más allá de los libros y la sala de cómputo, porque se convirtió en una galería de arte urbano, en la que intervinieron destacados muralistas y grafiteros de la ciudad, quienes aportaron su talento para volver acogedor a un espacio que, sobre todo, alberga a niños. Ellos empezaron con esta fachada que reúne elementos extraídos de los sueños y anhelos de esos niños. Uno de esos artistas es John Vallejo Zapata, quien empotró todos estos objetos sobre el mismo barro del corregimiento. ¿Cómo hacer que los niños se sintieran atraídos hacia este lugar? Que el solo hecho de que el niño que va a hacer un mandado a la tienda, va a ver este lugar y va a decir, bueno, ¿qué es este lugar? Vas a encontrar desde libros inspiradores como los Guinness Records, muchas veces uno de niño tiene ese sueño de ser el mejor del mundo, trofeos de diferentes tipos de deportes, porque uno como niño tiende a ser muy competitivo, a querer ser el mejor, siempre a ganar. Vas a encontrar desde toda clase de juguetes, desde juguetes de niños muy pequeños hasta juegos didácticos. John fue el integrador de diferentes talentos que transformaron este lugar para generar alegría en medio del aprendizaje y el esparcimiento. El único pago que recibieron fue la sonrisa de los niños. Chota 13, un reconocido muralista de la Comuna 13, siente orgullo de lo logrado, porque sabe el impacto que genera el arte urbano en una comunidad que sufre exclusión y anhela transformación. Y quise representarlo con un tema de memoria, un tema de familia, un tema de resistencia y de fuerza. Vemos que el elefante profundiza parte de los ojos, un ojo un poco más tierras que es como ese pasado y el otro en verdes de esperanza. Esta parte de la ciudad es como una mezcla entre lo que habitamos y lo que podemos percibir en nuestro centro, en la Coyapa es más de ciudad. Manu Rat, otra muralista, se basó en la creación del universo para inspirar conocimiento. Pero dice que lo importante de ese universo artístico es que llegará a puntos periféricos, de muchas necesidades con la promesa de mejorarles la vida a muchas personas. Tuve varias opciones al principio, como hablando desde lo que a todos nos une, que también como que se hubiera metido con el conocimiento, con la educación y con los niños. Y quise irme por el tema del universal, ¿cierto? Como manejando esa línea que yo toco del cosmos, de lo que nos une, de desde donde venimos. Entonces quise hablar como de algo muy espacial, algo muy galáctico, y plasmé como un ancestro, por decirlo así, de todo lo que somos en el universo y en el planeta. Jess Graf, también muralista y grafitero, saca pecho por el generoso espacio que le dieron y por eso mezcló dos técnicas, acuarela con rodillo y aerosol. Con ellas logró el regalo que quería, pájaros y libros, es decir, libertad y conocimiento. No sabía qué moriríamos a pintar, pues llegué al sitio, me mostraron este muro y me identifiqué con él. Entonces lo que quise fue regalar una obra como pues para los niños, por eso ese tema como de los pájaros, siempre el tema de la libertad, y por eso como el tema de los libros acá, porque es lo que implica pues como el lugar como tal. Y nada, siempre me sentí muy agradecido pues con el espacio que me ofrecieron, pero realmente no sabía que iba a pintar ese espacio. En este universo de arte, lectura y sueños también aportaron Luisa de Pirañas Club y la muralista Pecas, quienes dejaron testimonio de que sus manos también son capaces de representar los sueños de los niños. Estás viendo Más que un Muro. Y entonces, ¿qué va a pasar con esta nueva normalidad? Es el mensaje que nos deja en este mural un par de artistas bien importantes, Patehuán y Pachamama, que como ven, embellecieron lo que antes era un inquilinato en esta zona de Barranquilla. Pero vamos a seguir en altavista porque la próxima nota le hace honor al nombre de nuestro programa, Más que un Muro. Y es que la fachada de una casa representa todo el esfuerzo que hicieron los artistas para dignificar la vida de una familia. Miremos. Esta fachada es más que un Muro. Sus colores verdes esperanzadores, el barranquero y el girasol, simbolizan el esfuerzo de muchos artistas y líderes del corregimiento altavista para dignificar la vida y el hogar de Luz Miriam Porce. Una desplazada por el conflicto de la beiba, madre cabeza de familia y vendedora ambulante, quien durante el confinamiento estuvo a punto de ahogarse en sus propias desdichas. Luz Miriam vive, o mejor, sobrevivía hace 20 años en esta vivienda, donde cada vez que llovía tenía que buscar refugio en otro sitio, a pesar de que le cobraban 50 mil pesos mensuales por quedarse allí, dinero que apenas recogía vendiendo tinto en el Parque Berrío. Llegó la pandemia y ni eso pudo recaudar, tanto que el dueño del lote, ubicado en el último escalón del sector de El Morro, del barrio El Consejo de Altavista, amenazó con expulsarla. Era una casa donde se llovía, era de piso de tierra, cuando llovía se me mojaban las cosas, me llegó a dañar muchas cosas en tiempo de invierno y sufría mucho porque cuando llovía era mucho pantano, inundada siempre como en el agua, pues era una situación que yo vivía muy desesperante. Johnny Arquiceno, líder comunitario de Altavista, se enteró de esta situación cuando llegó a entregar un mercado. Ante la imagen, montó en redes sociales una campaña, mil cuatrocientos abrazos por Doña Miriam, con la idea de que mil cuatrocientas personas donaran cada una diez mil pesos. Lo sorprendente es que los abrazos se multiplicaron. Nos llevamos una gran sorpresa, no recibimos mil cuatrocientos abrazos, sino que recibimos alrededor de dos mil doscientos abrazos, entonces fueron veintitrés, veinticuatro millones de pesos en tan solo un día, pudimos comprarle la casa, pudimos adecuarla, pudimos darle computador portátil al niño para que siguiera estudiando y pues así nace y surge un poquito la idea y pues acompañado también todo este proceso de los artistas de la Comuna 13 que nos ayudaron a embellecer el espacio, el nuevo espacio. Luz Miriam nunca se imaginó que la generosidad alcanzaría para que dos artistas de la Comuna 13, como Chota 13 y John Vallejo, aportaran en la dignificación de su nueva vivienda. La pintaron, le hicieron la ventana, le hicieron los dibujos que hicieron muy bonitos y pues le hice y arreglaron el baño, esto de acá de la cocina. Chota 13 pintó la fachada con elementos y colores que se asemejaron a la armonía y la esperanza, de modo que ese lugar, con el girasol de Vigía y el canto del barranquero, ave que abunda en el sector, se convirtiera en un sitio de descanso. El mural que representamos acá lo hicimos porque antes de realizar la obra artística tuvimos la oportunidad de recorrer el barrio. En el momento en que se recorría todo el barrio, algo muy casual es que la nomenclatura todo el tiempo cuenta con este barranquero que es la endémica de este espacio. Entonces yo no quise ser un turista más, sino que quise ser como un habitante más del barrio e interpretar lo que veía en esta pared. Y John puso su sello dentro de la vivienda con una composición elaborada de elementos propios de ese corregimiento. Bueno, para mí, pues, digamos la parte de la cocina donde se fabrican los alimentos, quería como darle un poco de color, de alegría, que ella se sintiera como a gusto en su cocina, que también trae pues un poco de higiene, como pueden ver ahí, son vidrios que se recolectaron acá en la zona, se pintan y ya luego pues yo lo adhiero a estas placas. En este caso no utilicé pues el barro porque era el tema de la cocina, pero se quiso dar pues como con este elemento del vidrio un poco más de higiene y a la vez el color. La vida para los Miriam es otra ahora, porque ve distinta su realidad desde este balcón, donde hoy puede posar tranquila y disfrutar del paisaje sin temor a la lluvia. Estás viendo Más que un Muro. Bueno, nos subimos un poco más arriba de la calle Barranquilla, ya casi sobre Palos Verdes. Y ahora sí les vamos a hablar de la intervención que se viene haciendo aquí sobre esta importante vía del nororiente de la ciudad. Vemos al fondo pintando a Lina Diosa, que también ha pasado por las cámaras de Más que un Muro. Aquí va a haber una intervención no solamente de murales, sino de graffiti, porque digamos el graffiti tiene mucha ascendencia en este sector de la ciudad. Miremos este primer informe. Esta es la emblemática calle Barranquilla, el límite imaginario de dos versiones de ciudad como Prado Centro y Lobay. Y el acceso a todo el nororiente de Medellín. Aquí se han tejido muchas historias que van más allá de aquellas que revelan la riqueza arquitectónica y patrimonial o las que se cantaban en sordidos ambientes que ocultaban esa cultura trans que se protegía con las sombras de la noche. Barranquilla fue y es la entrada al nororiente de Medellín y por allí también ingresó la cultura hip hop como alternativa irreverente para aquellos jóvenes que quisieron manifestarse por medio del arte y no de las armas contra la exclusión y la falta de oportunidades. Un puñado de artistas está embelleciendo el corredor con colores, figuras y letras y con un mensaje de conservación de toda esa memoria que hace icónica a esta calle. El proyecto impulsado por la Agencia para las Alianzas Público-Privadas de Medellín, APP demandó una delicada curaduría de modo que se conservaran algunas joyas relacionadas con el graffiti y se pintaran otros referentes de esos barrios. Con este proyecto hemos identificado la tradición, la memoria y la historia que hay del hip hop en esta calle lo cual quisimos respetar no quisimos atentar contra ese legado cultural tan importante de las últimas décadas incluso este mural que vemos acá quisimos respetar sus deseos de hacer lettering puro de manifestar su estilo de intervención este graffiti que vemos aquí es una manifestación es una memoria al hip hop de los noventas y el legado que él dejó. El proyecto es parte de uno más ambicioso pues solo esta agencia pretende intervenir en este cuatrienio 14.200 metros cuadrados con arte urbano en toda la ciudad. Son aproximadamente 3.200 metros cuadrados de arte urbano que vamos a intervenir son 29 portafolios que se tuvieron en cuenta para el proyecto hay otros artistas que no participaron por medio de portafolios sino eran artistas que ya venían pintando en la calle Barranquilla durante varios años entonces ahí hay una mezcla dentro de lo que ha sido el graffiti y lo que es el muralismo. La transformación será visual pero el legado de tanto artista y de los elementos representativos del sector quedarán perennes en estos muros. Para nosotros este proyecto en Barranquilla ha sido innovador en diferentes puntos primero estamos teniendo en cuenta a los chicos que ya habían pintado y que ya se habían manifestado en la calle hicimos un trabajo de arqueología de graffiti hicimos una investigación de quienes habían pintado durante los últimos años en toda la calle nos tomamos la molestia de llamarlos de buscarlos de preguntarles si querían renovar su graffiti que ya habían hecho si querían dejar lo que ya tenían o si querían participar de alguna u otra forma. Los artistas siguen pintando y siguen renovando estas memorias de la ciudad en un proyecto innovador y uno de ellos el maestro de maestros Figueroa Infinito con esta figura de un hombre llevando una ciudad a cuestas también deja el sello en esa memoria. Como en base a una historia que ellos están haciendo como de esa inmigración chocuana y afroamericanos que llega aquí a la ciudad que la mayoría trabajan en construcción la mayoría de ellos construyen las casas de todos los habitantes de Medellín pero ellos no tienen casa entonces esa es la idea básica la principal como del muro y luego también se mezcla un poco con el entorno ahí en donde estoy con estos personajes que están ahí bajo esta columna. El maestro Figueroa Infinito no tenía claro qué haría en esta columna pero el muro y el entorno como le ha ocurrido tantas veces le hablaron para conjugar juntos esta estampa y así Barranquilla se sigue renovando en su memoria viva. Con esa linda postal de fondo que está pintando el maestro el maestro César Figueroa quien se firma como Figueroa Infinito queremos terminar este recorrido y la historia de cómo se viene dando la intervención en la calle Barranquilla porque hay que hablar de la calidad de artistas urbanos que están plasmando aquí su sello su color y sus volúmenes. Barranquilla extenderá el lienzo en el que se ha convertido Medellín para albergar el talento de todos sus artistas urbanos. En solo este corredor la entrada al nororiente de la ciudad serán 3200 metros cuadrados para realzar la memoria y las identidades de una calle que ha estado plegada a la historia de la capital de Antioquio. Y en esa intervención están los mejores los exponentes excelsos del arte urbano de la ciudad quienes al unísono se unieron a la convocatoria con el ánimo de resaltar la historia de esta calle de los barrios Prado Centro y Lovaina y para rendirle un homenaje al grafiti. Patehuán, Pachamama y The United tres grandes del arte urbano local le plantean a la ciudad un gran interrogante con este colorido y gigante mural la fachada de una casa donde antes funcionaba un inclinato. Estamos usando el arte para cambiar un poquito ayer entonces estamos avanzando y ese nuestro en ese momento lo tomo como nuestro nuestro escudo y nuestra forma de avanzar es un lugar donde lo poquito que puede reconocer es que por ejemplo cuando se dejaba la puerta abierta personas de la calle pues podían entrar y organizarse en allí como que le expresaban el baño donde se podía mañar organizar un poco. Numac grafitero experto hijo de Aranjuez una del hip hop en Medellín y Yomac diestro en el muralismo figurativo y representativo hicieron juntos memoria para resaltar el valor de la cultura trans. Este ha sido uno de los lienzos principales sobre todo de los artistas de la comuna nororiental y de sus alrededores en donde por medio de tags de trawaps de wildstyle de letras se plasmaron las primeras producciones consolidadas de lo que es graffiti lo que llamamos una masterpiece y al pasar del tiempo y trascendiendo el tiempo se fue transformando como un referente de ciudad en donde los principales escritores mostraban sus obras y se podía digamos ver la diversidad de las letras La calle Barranquilla hace parte de la historia del graffiti de Medellín y es un lienzo en el cual durante 20 años se han plasmado los tags y los diferentes tipos de letras de esa corriente ese bagaje se conservará aún en medio de esta transformación como te digo hace parte de la historia de lo que es el muralismo de graffiti de la ciudad de este punto en donde no solo convergen personas activas de la cultura sino personas que han pasado o digamos ya no hacen parte de este mundo Numac y Yomac tienen una similitud en su línea gráfica y en la paleta de colores y ambos resaltan aquí las dinámicas sociales culturales y artísticas que han distinguido al sector es importante representar todos esos nichos todos esos espacios donde la gente digamos empieza a construir unas dinámicas personales de vida lo vaina para nosotros ha sido muy importante representarla en este muro porque alberga eso una historia de Medellín una historia que quisieron enterrar pero que al final ha resistido de una u otra forma y que es necesario también llamarla digamos a la ciudad para que también entienda que es lo que ocurre allá y pueda también visibilizar un poco todas esas problemáticas el grafitero Sams y su grupo de trabajo resaltaron con este mural el valor de las letras del graffiti y en especial el de la reina el Wallstein abre pues como una puerta a la libre expresión a que hagamos pues lo que lo que nos gusta a cada uno no a que nos impongan a algo a que siempre sean pajaritos flores porque se puede ir más allá de eso se puede ir a a ideas así muy propias sacadas de las mentes de todo escritor de graffiti entonces se puede proponer cosas diferentes a lo que siempre se ve así que este caimán no se va se queda en Barranquilla como se quedan tantas historias que tejieron este pedazo de ciudad pero ahora inmortalizadas en sus paredes poco a poco les iremos contando en qué termina esta intervención de la calle de Barranquilla porque todavía faltan muchos artistas por pintar y esto se demora hasta aquí llegamos los esperamos la próxima semana aquí en más que un muro recuerden cuídense mucho nos veremos después chao chao